En las mañanas con uno de estos días estamos haciendo Zumba en Estudio Sound con Eric. Me parece muy chévere y es que son ejercicios o son, digamos que rutina de ritmos que son fáciles, los pasos son muy sencillos. Claro, de eso se trata, Mónica. Por ejemplo, cuando nadie en algún momento ha tenido la oportunidad de hacer una clase de Zumba, lo más importante para nosotros es que en su primera vez, como en la quinta décima o la cincuentava vez, pueda sentirse como nunca, cómodo, tranquilo. Así es como yo me siento cómoda, tranquila, aunque hoy tengo un poquito de sustico porque no sé qué ritmo vamos a experimentar. ¿Con cuál vamos a hacerle hoy? Mira, y la especialidad de la casa, que vamos a hacer cumbia. Cumbia. Bueno, vamos a intentar entonces. Cumbia. La cumbia es un ritmo netamente colombiano, que en otros países se ha adaptado se han hecho diferentes variaciones. En este caso, con esta codografía de cumbia, lo que estamos haciendo es trabajar la parte del tren inferior, es decir, estamos trabajando la cola y estamos trabajando las piernas. Bueno, hoy me vieron haciendo cumbia aquí, haciendo un poco de Zumba, pero no sé cómo me fue, me pone nerviosa el profe. ¿Qué dice el profe? No, me tienes cansado. ¿Cansado? ¿Por qué? Porque es que yo te dije que era la especialidad de la casa, pero tú te lo tomaste muy a pecho. Muy a pecho. Puse un nivel muy alto. Totalmente, esa es la actitud. Ah, bueno, entonces nos vemos aquí nuevamente con otro ejercicio, con otro ritmo de Zumba en las mañanas con uno. Espero hacerlo mejor.